Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una prueba de un producto. Como sabéis, el año pasado estuvimos probando unos guantes que me enviaron, también de Kemi Moto, y este año he tenido la oportunidad de que me vuelvan a enviar otro tipo de guantes. Ya no me han enviado tres guantes, sino que me han enviado uno y calefactable, nada más y nada menos que calefactable. Así que vamos a probarlo. Estos días se está haciendo bastante frío aquí en Barcelona, así que vamos a hacer el unboxing de estos guantes, vamos a ver lo que viene dentro de la caja y después lo vamos a probar encima de la moto. Así que si queréis verlo, después de la intro, comenzamos. Bueno, la verdad que Kemi Moto se puso en contacto conmigo esta misma semana, estamos a 19 de noviembre, esta misma semana me envió un correo y me dijo, oye, tenemos unos guantes calefactables, elige tu talla que te los enviamos totalmente gratis. Me enviaron el enlace de Aliexpress y son unos guantes que valen alrededor de 80 euros, así que no es moco de pavo. He cogido un color negro y gris, creo recordar, así que vamos a irnos aquí al escritorio y vamos a hacer el unboxing. Vale, pues vamos a hacer el unboxing de los guantes. Vale, mira, te viene con una fundita, aquí tenemos lo que es el cargador con adaptador, tenemos dos baterías de 2.500 miliamperios, 2.500 miliamperios. Y ahora lo que importa, viene una fundita bastante chula y los guantes marca Kemi Moto 3M para los reflectantes. Primeras impresiones a primera pinta parecen chulos. Vamos a ver, es nylon, poliéster, Kemi Moto. De momento no aparece el tema de la homologación europea. Vale, es una talla L, porque yo uso una talla L. La verdad que se ven bastante cómodos. Son táctiles aquí, en la parte central son táctiles. Vale, al igual que esto de aquí. Tienen protecciones. Esto parece plástico, aunque sea carbono parece plástico. Y luego la protección del puño. Y luego, esto debe ser para enchufarlo. Me gusta porque llega, es bastante largo y llega bastante bien. Y ajustado queda perfecto, vamos. Tiene buena pinta. ¿Dónde va alojada la batería? Me imagino que la batería va aquí. Aquí habrá algún cable. Míralo. Vale. Esto se enchuja aquí. Y te lo metes por aquí. Vale, una vez puesto la batería, pues no molesta mucho, la verdad. Vale. Y esto se enciende. Rojo, alto. Medio, digo azul, medio. Y verde, bajo. Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a colocarlo en rojo. A ver lo que tarda en calentar aquí en casa a una temperatura normal. Ya voy notando el calorcito, la verdad. Y esto en menos de un minuto se ha puesto ya caliente. Así que, oye, tiene una pinta tremenda, tío. La verdad que sí, que calienta bastante. Ahora lo que vamos a hacer es ir a probarlo encima de la moto. Así que, vamos a ello. Pues mira, nos hemos venido a dar una vuelta mi mujer y yo. Tengo los guantes puestos. Primeras impresiones hasta llegar aquí. La verdad que bien, pero me he tenido que quitar el reloj. Yo siempre voy con un reloj y me lo tenía que quitar porque me molestaba. Porque el caño de la chaqueta lo tenía que cerrar bastante para poder abrocharme. Lo que es la parte superior del guante y que no me estorbara con el botón. Si no cierras bien esto y lo dejas lo más plano posible, el botón se enciende solo porque sin querer lo rozas. Yo creo que la ubicación de este botón no debería estar aquí, sino que debería estar un poquito más centrado. Vamos a ponerlo al máximo. Eso sí, el botón funciona extremadamente bien. Es bastante sensible. Y la activación del mismo es bastante sencilla. En cuanto la activas, notas el calorcito rápidamente del guante. Y bueno, yo creo que está bastante bien terminado. La verdad que me ha sorprendido bastante. Tiene detallitos bastante molones. Como por ejemplo, aquí en el dedo izquierdo tiene como un limpio parabrisas para cuando llueve. Porque esto es un guante resistente al agua, teóricamente. Waterproof. No sé qué tipo de membrana usará, pero teóricamente es resistente al agua. Así que un punto a favor. El tema comodidad creo que es un guante bastante cómodo. La verdad que me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque hasta venir hasta aquí, que estamos en el par del Garraf y hace un poquito de fresquito. Sin la calefacción de los guantes, el guante se comporta muy bien. No he notado nada de aire. No se nota nada de aire golpeándote la mano. Tener en cuenta que en esta moto que voy montado ahora mismo, no tengo para manos. Y bueno, entonces me golpea el aire directamente. Y la sensación de protección contra el aire es muy buena. La verdad que es muy buena. Y cuando le pones la batería a funcionar para que esto empiece a calentar, la verdad que es una pasada. Lo bueno, que el calorcito te lo da por arriba de la mano. No te lo da como te lo darían los puños calefactables en la palma, sino que te lo da por arriba. Entonces la sensación del calor es diferente a cuando los usas con puños calefactables. Que no, que solo tienen los puños calefactables. Creo que con esto sí que no se pasa o no se debe de pasar tanto frío como por ejemplo pasé yo cuando fui a lo del turmalet, ¿no? A menos 4 grados ahí a las 7, a las 8 de la noche. Creo que este guante está bastante bien, la verdad. El único que me tira un poquito para atrás es el tema de la homologación europea. Que no sé si no la han puesto por algo o qué, pero bueno, si tuviera la homologación europea sin ninguna duda sería para mí un gran guante de invierno. Porque en casos extremos te va a salvar la mano de posibles dolores, ¿no? Porque cuando, ya sabéis que cuando se pasa frío, las manos te duelen como una barbaridad, eres incapaz de moverla. Aún me acuerdo cuando subí con el Fabregas y el Ovisius ahí al Port de Embalira, creo que era, a menos 7 grados. Eso fue épico y una locura, ¿no? Porque no iba con guantes preparados para eso. Y aunque le pusiera los puños calefactables, sinceramente no se notaba. Y yo creo que con estos, entre los puños calefactables y el calorcito que te da por arriba, la verdad que la ganancia debe ser buena, ¿eh? Y luego lo que os digo, el tema de la accesibilidad del botón está muy bien, los colores se ven, tanto de día como de noche. Así que creo que es bastante un logro, ¿eh? No me esperaba que fueran tan bien, la verdad. Bueno, y lo que vamos a hacer con estos guantes es como hicimos el año pasado. Vamos a hacer un sorteo. En este caso solo tengo una unidad y es una lástima que solo pueda sortear una. Pero vamos a hacer igual que siempre, ¿no? Dejarme un comentario en este vídeo. Desde que lo publique hasta que haga el sorteo, que haré un directo en YouTube, pues van a pasar dos semanas. Voy a dejar que el vídeo tenga dos semanas para que toda la gente haya podido verlo. Y toda la gente que haya querido participar, pues haya escrito un comentario. Así tenéis la oportunidad de participar y obtener un guante calefactable. Que yo es la primera vez que uso y estoy probando un guante de este estilo. Gratamente sorprendido. El tema de la homologación, pues bueno, eso ya como veáis vosotros, yo tengo guantes que no están homologados y los uso. Eso ya cada uno elige lo que quiere hacer o no. Pero yo creo que estos guantes sí que transmiten calidad. Transmiten calidad y una calidad, no la mejor calidad del mundo, pero una calidad para mí aceptable. Como os he dicho, gratamente sorprendido como se comportan estos guantes. Tanto con la calefacción puesta como sin la calefacción. Habrá que ver la duración de cuánto dura esta batería. Y luego tener en cuenta, intentar colocar bien la batería en su lugar, que la tenemos aquí en la parte de arriba. Y luego intentar hacer el caño de la chaqueta lo más pequeño posible para que no os moleste. Y ya está. Así que lo dicho, dejadme un comentario si queréis participar. Dejadme vuestra opinión al respecto de que si os compraríais este guante. Tened en cuenta que es un guante que vale, que lo he visto, por entre 68 y 80 euros en Aliexpress. Que no es despreciable el precio. No sé cuánto valdrá un guante calefantable de otras marcas, de marcas pues eso, con un poquito más de prestigio. Pero creo que se irán a los 160 euros o sí, así que es el doble de dinero. Así que creo que al que le toque, va a estar bastante agradecido. Y nada, creo que ya lo tenemos. Así que como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.